Buenos días, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de mayo. Como podemos apreciar en este mapa, la distribución de la lluvia del día de ayer se ubicó más que todo con máximos al norte de Chalatenango, en donde se registró 85 milímetros de lluvia. Esta prácticamente rodeó el área metropolitana de San Salvador, ubicándose en zonas al noroccidente y occidente del territorio, con registros cerca de 50 milímetros, 36 en Citalá. Durante la madrugada también hubo registros en los alrededores del Golfo de Fonseca y en las zonas sur, oriental y oriente, con registros de 24 milímetros. Para este día lo que tenemos es el acercamiento hacia el norte del Golfo de México de un nuevo frente frío, que inducirá durante el día una vaguada prefrontal. Esta vaguada prefrontal permitirá que la humedad que ingresa con el flujo del este y la brisa marina, genera inestabilidad en las zonas norte y occidentes del territorio, nuevamente generando episodios de chubascos y tormentas entre moderados, a ocasionalmente fuertes, principalmente durante la tarde y durante la noche. El registro de lluvia probablemente se dé, como vemos en esa zona, con la mayor probabilidad en la cadena volcánica occidental, la zona montañosa norte, algunos puntos al nororiente y durante la madrugada es posible que alguna lluvia se desplace en la zona costera. La temperatura se mantendrá bastante cálida el día de ahora, con rangos entre 32 a 34 grados Celsius en San Salvador y Santa Ana, en la zona costera entre 34 a 35 y en San Miguel y toda la zona oriental podrían alcanzar nuevamente entre 38 a 39 grados Celsius. Mañana en la madrugada las temperaturas un poco frescas, con rangos entre 20 y 22 grados Celsius y en la zona costera entre 23 y 25 grados Celsius. ¡Gracias!